¡Recibir a los investigadores! ¿Quién es la máscara? ¡Hola! ¡Sofi, el pata! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Bienvenido! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? ¡Qué expectativa, muchachos! Ay, es como la adrenalina, así, el estreno, ¿no? Tremendo. ¿Vas a estar tan gritona, Sofi, como el programa pasado? ¿Vos sabés que yo creí que no, pero ya veo la promo y veo que sí? ¡Bájate! Así que, no sé, pónganse un semi-tapón. Bueno, pero es la adrenalina. Voy a confesar algo. Y Pati, que está dentro de una máscara, también. En este momento está en una producción para el programa y no va a estar acá con nosotros. No te lo puedo creer. Se guardan todo, chicos. ¿Cómo están viviendo estos momentos, estas horas previas a la segunda temporada de ¿Quién es la máscara? Espectacular. Mirá, con decirte, para que la gente no lo sabe, al lado de este estudio está el estudio, el camarín de las máscaras. Me dice que le erré a la puerta por vos y dije, el camarín de las máscaras, sin querer me dijeron... ¡Sospillo! Y dije, ¿de verdad le hice? El tren me dijo, salió el tipo así todo de negro y me dice, ¡eh, eh, no, no! ¡Frenan! Y ahora me echaron. Menos mal que empiece ahora porque la gente ya me está barriando en redes sociales. ¡Dale, qué tanta promo, qué tanta promo! Es increíble la ansiedad que tiene la gente porque, no sé... Es adrenalínico. Es increíble, increíble. Yo ya estoy muy emocionada. Pero además, esa cuestión que se logró el año pasado, que siempre lo decimos, pero está bueno, que la familia vuelva a tener un programa que la apuna y todo lo demás. O sea, niños, niñas, familias que decían, estamos viendo la máscara temporada 1 y ya la vimos como 7 veces, así que, por favor, que vuelva. Así tenemos un programa a la noche para ver. Así que... Y además con nuevas máscaras. Sí, nuevas, divinos. Divinos. Qué trabajo de producción, ¿eh? Trabajo de producción, de toda la realización de las máscaras y, bueno, todo lo que hacen en el cuerpo de baile, como visten ahí, Eliseo, con toda la banda de las chicas y todos, unos cracks. Y todo lo que es el trabajo de las pantallas, nos impacta mucho cuando arrancan los shows. Es el trabajo que hay de cada canción, una pantalla. Claro, porque vos de repente decís, ya tenemos la experiencia del año pasado, esto no nos va a sorprender, pero se siguen sorprendiendo en ese sentido. Sí, sí, han cambiado los gráficos, todo para bien. No quiero que me maten, pero las figuras que tienen... No spoilees. Es todo increíble. Yo, personalmente, me sentí mucho más cómodo, y lo he hablado con Sofía también, nos sentimos mucho más cómodos en esta segunda temporada. Yo no... Era increíble vivirlo desde otra manera, porque ya cuando la primera yo estaba muy nerviosa, ¿viste? Y ellos, aprendí mucho con ellos y me dieron mucha seguridad. Entonces, yo ya estaba como cancherísimo. No, no, el señor ya está, que te pido a mí, déjame hablar, que no sé, que no me interrumpas. No lo para nadie. Mirá que vos estabas brava, Sofía, no te dejas hacer las cosas. Para el tema de investigación, ¿fueron aprendiendo cosas para, por lo menos, ir sacando otros datos? Le voy a avisar a la gente, a ustedes, que las pistas de este año están más complicadas que el año pasado. No va a ser tan fácil. Sí, no va a ser tan fácil. Más rebocadas que el año pasado, difícil. Y a veces tiran fruta para que los otros investigadores se equivoquen. Con decirte que nos estamos conformando con que uno de los cuatro acierte a uno, ya somos campeones. Porque está difícil. Claro, yo cuando acierta a uno, digo, bien, nos agarramos, de alguna manera somos un equipo. Claro, claro, tal cual. Y este, porque ahora está un poquito la complicada. Vata, ¿qué pasó con los sacos? Seguimos con... Ah, sí. No, 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 no. Hice una tormenta de pacha, señores. No, pará. No, en casa dicen, ¿dónde los vas a meter? Ya me están por echar. ¿Los brotatos de patas de este año? Sí, sí, sí. Ya ni nombró tela porque los sacos tenían millones de nombres. No, sí, la verdad. Se animó a más este año el fan. No, pero los looks de ustedes cuatro también son un tema aparte, digo, verlos con esos looks que tiene desde el peinado, maquillaje, vestuario. Está bueno que la gente sepa que hay mucho trabajo detrás del pienso de todo, de que todo se vea espectacular. Lo que pasa es que... Sí, están meses preparando sus historias. Claro, lo que pasa es que es un show, en realidad, tan impresionante. Con Melita. Nosotros tenemos que estar todos a la altura. Y lo hablábamos pila con, bueno, con Pati, obviamente, pero con los chicos también, porque a veces el hombre es como un poco más conservador y le cuesta un poco. Claro. Pero los tres... Emir no, pero yo me contagié. Yo meto colores. ¿Vas a tener una colección de nudos y de accesorios de nudos de corbata? Que no saben lo que son. Verán. No pueden más. Bueno, esto ya sabe. Bien. No, el tema es que, en relación de lo que pasó el año pasado, que la imagen del espectáculo, de lo que es la máscara, ameritaba que nuestros vestuarios sean también de show. Ya cada viajecito que me hago, ando comprando tela y soy un castre. Sí, sí, obvio. Soy un vestualista. Ya sabés hasta cuánto te lleva un traje. Y mandándole fotos de las telas a las chicas de acá de vestuario, a Ana y a todas, a Tefi. A todos. Les mando y les digo, ¿cómo te va esta? Es la tela que encontré. ¿Cómo te va esta? Y me dicen, sensacional todo. Y después vengo acá y el sastre, no me la compliquen, me dicen. Bueno, pero es parte del show también y yo estoy contento de estar acá. O sea, aparte es un show que tiene mucha sorpresa y seguramente lo tenga, pero también el año pasado se les vio muy emocionados en algún programa, ¿no? Sí. Con la figura que está. Ah, sí. ¿Vuelve a ocurrir? Obvio, pero obvio. Con la figura y por las situaciones también. Claro. A veces que las figuras son más que famosas que tienen algo que tiene que ver con nuestras vidas en algún momento y eso pega fuerte. Claro. Me acuerdo, por ejemplo, a Larcón. Alarcón. Cuando cuenta toda su historia. Sí. O sea, era imposible no emocionarse, ¿no? Es que me acuerdo perfecto cuando todavía no sabíamos que era Larcón. ¿Te acordás? Sí, que soy yo que lo descubrí. Pero llegamos a hablar de decir, no, es un disparate. Después de todo lo que pasó. Después de todo lo que pasó. Y hasta por momentos decís, capaz que si lo decís, no es que se lo vayan a tomar a mal, pero había vivido una situación tan límite que es como que no, no puede ser, no puede ser. Que fue lo que lo trajo al programa. Claro. Vivir la vida al máximo, como lo dijo él. Exacto. Y en una parte de la pista decía Central Park. Y yo digo, no sea de Parque Central, no será el presidente de Alarcón, ¿viste? Que decía que tenía cabellera. Y decía, no, decíamos que no creo que venga. No puede ser, no puede ser. Y el tipo vino y una onda parte le puso increíble. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Artistas, políticos, deportistas, músicos, ¿qué hay? Tenemos 12 máscaras y hay una sorpresa que ustedes se van a... Ojo, ojo el spoiler. Hasta la palabra sorpresa podemos decir. Sí. Sorpresa, no, pero una sorpresa, mirá, se me eriza la piel, no puedo decir más nada. Es algo increíble. Imponente. De las cosas que yo he vivido, es increíble. Y lo importante es entender también que hay tanta dedicación y tanto amor por lo que hacemos y estamos tan cómodos laburando en equipo que tienen que verlo, tienen que verlo realmente porque, no sé, llegábamos a las 8 y nos íbamos a las 8 y era como hermoso, en ningún momento era... Siempre alegría. Siempre, siempre. Y estábamos jugando y nosotros siempre decíamos cuando empezamos la primera temporada, tenemos que jugar, tenemos que jugar porque si no jugamos la gente no va a... Claro, ustedes son los primeros que se dan que existir. Queremos que sea genuino. Obvio. ¿Le repite? Claro. Nada, jugamos muchísimo, pero también nos peleamos, pero nos peleamos... Bueno, yo a Fata hubo dos días que no le hablé. No, no, yo lo quiero. Bueno, ya vemos por qué Pati no está acá, ¿no? Sí, no, 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 no. No, no, porque... Tenemos imágenes, vamos a las imágenes. No, pero él entraba al vestuario y yo veía que admirabas los sacos del Fata y dije, bueno, está para que te regale uno. Claro, nos viste en el vestuario. Morales para el año que viene, camarines también aparte. No, no, fundas para el vestuario, pedimos. Lo importante de todo esto es que la gente también, nosotros también aprendimos de que el formato, que también que por algo está en Uruguay requiere que haya figuras uruguayas en un gran porcentaje y también internacionales. Que en un punto nosotros al principio también estábamos jugando y nos creímos que iba a ser todo, que venían de afuera. Bueno, después ya empezamos a ver los formatos, que vimos del formato de España, de otros lugares. Y nos damos cuenta que todos los países tienen figuras que son de su país y algunas son mundiales, pero no todas. No, es verdad. Entonces, trabajamos mucho. Lo increíble no es solo que sea internacional, sino que sea, por ejemplo, una dirigente sindical abajo de una máscara. Claro, exacto. Exacto. Entonces, bueno, ahora a todos los que son artistas uruguayos de todos los ámbitos, del deporte, de la política, de lo que sea, les estamos metiendo Google, que ya sabemos, estamos aprendiendo la vida de todo el mundo. Hay artistas. Es 24-7 la investigación. Sí, sí. Sí, se hizo en casa también, de noche, para los mensajes. Pero, ¿la libretita se fue? La libretita se va el fin de semana, así, en la cartera, y de repente estás alcanzando. Encendida. Además, mirás a las personas, a todos, de otra manera, ¿no? No, son sorprechosos. Son todos sorprechosos. Vas mirando así, como a ver qué... Max siempre dice una cosa que nos sentimos muy identificados todos, que es que la máscara nos deja un poco cucú por momentos. Sí. Y realmente pasa eso, porque de repente estamos en nuestra vida cotidiana y te encontrás con alguien, ¿no? Conocido. No sé, artista, músico, comunicador, político, lo que sea. Y empezás a mirar como el tamaño de la mano. Y le empezás a mirar el pie, a ver, ¿qué tipo de zapato está? Y le empezás a mirar si es. ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? Coco, el otro día... Claro. No voy a hablar más porque voy a meter la pata, me conozco. El otro día dije, no puede ser porque mirá cómo camina y no caminan así. Lo importante es que la gente sepa que nosotros realmente no sabemos, porque yo me pasa que voy a jugar fútbol 5, y me dicen, ustedes saben quiénes son, ¿no? Y digo, ojalá, a ver, me voy de acá y voy a mirar a la gente. No, vos te enterás cuando se saca la máscara. No, claro. Esa es la gracia. No, porque pasó que en un formato, no sé de qué país, que parece que les decían, podés decir este, este, este. O sea, que no tenían... Nosotros estamos todo el día, de verdad, que estamos locos. Y a veces no acertamos ninguno de los cuatro, alguno. Yo que dejamos de hablar de gente... Y hablamos de... No, no cuento más. ...de la máscara, ¿entendés? Claro. O sea, hasta hoy nos pasa que, sí, porque cactus, no sé qué, es como si la gente pertenece a ella. No es valería. Claro, claro. Ayer en el programa, ¿viste que apareció Monstruito? Sí. Ay, me morí con Monstruito. No, no. Qué tierno, no, qué divino. Qué trabajo impresionante. No, el trabajo de Amparo y toda la gente que trabaja en realización es un espectáculo. Un detallista, sí. Sí, un arrastraje. Detalle... Ah, blanco. No, no. ¡Ah! ¡Mulita! ¡Mulita! Mirá lo que sea. ¡Mulita! ¡Mulita! Ya te están mirando la forma de caminar. ¡Qué lindo! Sí. ¡Mulita! ¡Mulita! ¡Mulita, Dios mío! ¿Quién será Mulita? Y ahí se paró ahí. ¡Ah! ¿Ves cómo volvimos? ¡Fuera! ¡Máscara! ¡Fuera! 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 ¡Era un chiste! No, no. Es tremendo. ¡Mulita! ¡Mulita es Samurai! ¡Qué trabajo! Es medio como... Es medio como místico. ¡Impresionante! ¡Qué divino! No lo toquen, eh. Miren que empiezan el laburo, de verdad, eh. Bueno, hoy conocimos a Mulita, ayer a Monstruito. Después vamos a tener Halcón, Emoji, Chancleta, Vaquita, Caniche, Muffin, Carpincho, Camello, Jirafa y Koala Espejado. ¡Opa! ¡Koala Espejado! ¡Koala Espejado! ¡Koala Espejado! No, vestuarios, no, no, una locura es todo esto, estamos viviendo como un sueño, es como que te inviten todos los días a ver un show. Estamos viviendo en un sueño porque hablamos además con animales y son cosas que no hablan. Sí, y estamos quedando muy crazy. Y lo otro me parece que está buenísimo hablar y destacar, y no es porque sea un producto del canal, ¿no? Pero todos tendemos a elogiar y a llenar de elogios todo lo que viene de afuera, ¿no? Todo lo que viene de afuera. Y cuando se hace una producción nacional con, ni que hablar artistas uruguayos, pero vestuaristas uruguayos, técnicos uruguayos, productores, bailarines, me parece que está buenísimo. Mucho talento. Está buenísimo porque nos hace ver a nosotros también que se puede hacer buena televisión en Uruguay. Además con una tecnología de primera, cada espectáculo, cada presentación. Lo dicen las máscaras cuando sacan la máscara, todos destacan, no tienen más forma de elogiar todo lo que viven ellos también en todo ese proceso de esconderse y todo eso. Claro, porque eso es otro... ¿Cómo fue el contrato de la pata del programa? Otra de las... No puedo hablar, por contrato no puedo decir nada. A vos te tenemos en varios. Nosotros también. Vos tenés el cuerpo de todos. Si no fuera que yo digo, no, hay más chuecos. ¿Cómo le tienen que hacer unas patas muy rolas? ¿Cómo le tienen que arreglar eso, Coco? Todos están en la mira. ¿Qué es eso? Ponemos el formato. Es un programa. El que se ve al aire, pero un gran trabajo desde el comienzo de producción, desde que el invitado, el artista, se mete en la camioneta, no sabemos en qué lugar de Montevideo. Y todo ese proceso también es otro programa más. Un amigo vive en un edificio. Que de hecho se vive a través de las redes sociales y a través de todo. ¿Sabes que tengo un amigo que vive en un edificio que está al lado de un hotel? Y estaba en el balcón y dice, ¿sabes que vi bajar una camioneta negra y se bajó un loco todo de casco y entró al hotel? Y dice, o sea que no saben ustedes, no sabemos, no sabe nadie. Porque es pasarte diciéndole a la gente, no, no sabe nadie. Acá te veo haciendo guardia. Es lo que más preguntan. No, y yo decía, me voy a parar ahí, me salgo del canal y voy corriendo, ¿viste? ¿Te preguntan? No, no lo ves igual. Ahora, hay algo claro, ¿no? Todos fuimos potenciales más caras. Sí, claro. Ninguno estuvo. Claro, porque a veces las pistas dan para muchas personas. Claro, bueno. No, yo lo que digo es que todos fuimos mencionados, pero no sé. No sé. Bueno, no pasa con los invitados que vienen también, ¿viste? Cada invitado que viene internacional los quedamos mirando y diciendo, ¿será uno de la máscara? ¿Viste? Estamos todos como el loco, nada. Un invitado acá. Y aparte de la cantidad de artistas internacionales que están mirando Uruguay. Yo veo el faraerio este de la máscara. Pero hay otra cosa que para mí es un gran logro de todo el equipo, pero principalmente de producción, que cuando, no sé si a ustedes les pasó que cuando recién, cuando hablo con Ana Laura para integrar el equipo de la máscara, que me encantó y todo, y yo le decía, está, fantástico. La arte, o sea, es un sí rotundo. Ahora, en Uruguay. ¿Cómo haces para acá? ¿Cómo haces para acá? ¿Cómo haces para dar un secreto? Y de verdad, es muy... Y se logró. Eso es un gran mérito. Y no es imposible, porque Real se logró. Y después de la experiencia de la primera temporada, creo que todos terminamos de entender, el público, todo el mundo, que tiene que ser así para que... Claro, que el juego es ese. Para que funcione. Para que funcione. Para que funcione. Fijiendo quiénes son los que van adentro de la máscara, porque todo el mundo dice, ah, viene fulano al teatro de acá, viene el actor tal, viene la tela de arena, y después no son ninguno, o sea, o sí, pero muy rara vez, o sea, nosotros googleando y... Fata, ahí nos está despistando. No nos tiene esta cara de banana. No, no nos estoy despistando, les estoy diciendo que puede pasar que la gente dice, porque a mí me pasa porque yo convivo con toda la gente que ve la máscara. Que venga alguien súper mega internacional que vino y a los dos meses cayó de nuevo, decís, no, no puede ser, no, no puede ser. Claro, quedamos locos. A mí me van a matar, pero... No, 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 no. Sí, algo. Se están haciendo así, que nos cayemos. Hay gente buena de verdad, hay gente buena de verdad, yo te digo una cosa, se van a estar enamorando del programa porque a mí no me pagan para esto, yo les quiero decir que se van a quedar locos con lo que hay detrás de la máscara. Muy bien, en mí, en esa palabra. Son grosos de verdad. Son grosos de verdad. ¿Lo ven juntos? Sí. Por supuesto. Sí, 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 mañana nos vamos a juntar a verlo en la pantalla acá. Ah, me pueden a la pantalla de la tele, jueves 21 a 15, después de Telemundo. Después de Telemundo. Sí. Exactamente. Sí, sí, mañana. Y todo el mundo ahí en las redes comentando todo. Todo el mundo ahí, y bueno, prepárese los tuiteros porque ahí empieza a copar. Ah, para eso, eso es parte fundamental, ¿no? Sí. Por favor. Y los memes, por favor. Los memes y todo el jurado outlet que estuvo en la sala. Paulita Corsa, nosotros tenemos un poco de WhatsApp. Yo para mí, si es una pista más difícil de esta temporada porque la gente la saca. Mucho más difícil. No, también vos en tu casa no tenés la reacción del tiempo nuestro. Nosotros vemos, juzgamos y vamos, son tres minutos. Claro. Vos en tu casa podés tener más tiempo, escuchar, al otro día podés googlear y deponerlo. Igual en esta se les va a hacer difícil, ¿eh? Se les va a hacer más difícil. Ahora sí que lo quiero ver. A nosotros se les va a hacer difícil a ustedes también. Así que, les paren esa libretita. Esa libretita. Y no apuesten, ¿eh? Éxitos y más seguidos. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Vamos a la pausa.